...y no como así... ...y no como así... ...y no que vaya. …y sin la pasión... A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. 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 A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. que colaboran en la nuestra encuesta después de dinero. Unidades. El 8. Las enes. El 2. Centenas. Menudo. Piñal. Tenguí. Doi mil cento eintiuno. Ocho mil ciento veintiocho. Venido. 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 Vai. Gracias. 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 Gracias.